El 5 de febrero, el 5 de febrero, había una demanda de parte de ustedes, del Ministerio Público, de detener a todos los que estaban transportando leña, porque había problemas en el Ministerio, que estaban tomando leña en el Ministerio, e incluso fuimos a la Comisión del Ministerio Público, y ustedes iban en esa comisión que se hizo, fue la policía, iba el ingeniero del NAR, también vino con los ingenieros, para tomar los puntos y abrir una tala general dentro del astillero, cuando ustedes acusaban a los que estaban haciendo el juicio en el astillero, entonces, y ahora, respecto a lo que usted decía, de que se les facilite todo esto, y en ese momento ustedes acusaban a la municipalidad que respondiera, y cuando usted se dio cuenta, y todos los que íbamos en esa comisión, de que esos árboles que habían sido talados, llevaban tal vez como unos 5 o 6 meses, que esta administración acababa de iniciar su trabajo aquí municipal, entonces, y sobre lo que usted dice también de aumento en el precio de la leña, pero como dice usted mismo, ustedes vienen resultando al pueblo, entonces son cosas que ustedes tienen que velar con el pueblo, pues, de que no pasa eso, y son las mismas, aquí tengo yo la copia de lo que fue la demanda que los cocodes hicieron, y algunos de ustedes fueron ese día, y aquí está el ingeniero, que no me dejará mentir, y tal es la policía que estuvo ese día, en lo que ustedes habían hablado sobre esto. Tal vez sobre eso yo le podría responder, de que nosotros incluso pusimos la demanda del municipio público, pero aquí entraría también la municipalidad a ver con el guardaboz, que los que están sacando realmente en el asquiero municipal, pero aquí no estamos hablando sobre el asquiero municipal, estamos hablando sobre si una persona está sacando su leña en su terreno, no precisamente estamos hablando sobre el asquiero municipal, si aquí hablaríamos sobre el asquiero municipal, aquí entraría la municipalidad de que los guardabozques tienen la plena obligación de ver de que no roben los árboles, y también tendría la obligación la municipalidad de poner a un guardabozque, tal vez en las tardes o en la noche, porque en la tarde, nosotros hemos visto que en la tarde se tienen los guardabozques, quizás en esa hora es cuando la gente entra, pero no estamos, como vuelvo a repetir, no estamos hablando sobre el asquiero municipal, estamos hablando sobre un vecino que está cortando que viene a pagar los 25 o 50 quetzales para cortar su árbol y que él lo trae de lo que nosotros no queremos, el conflicto es de que se paga los 25 o 50 quetzales y no lo puede transportar a su casa, sino que de todas maneras tiene que pagar los 15 quetzales en el final, como dijo el compañero, que tiene que pagar pasajes, su día y todo, como que ya no le tiene cuenta de traer su árbol o su leño, sino que prefiere comprarlo. Entonces, lo que nosotros quisiéramos, como alcaldes comunitarios, que nos den esa oportunidad de que solo se pagara, se pagara pues los 25 y que no se pagara el envío para traerlo, para traerlo a la casa. Eso es lo que nosotros lo que nosotros quisiéramos. Gracias.